Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en YouTube, un nuevo video. Esta vez, como ya habrán visto en el título, en la descripción, en la miniatura, disculpen. Vamos a reportar este estafador, este maldito estafador. Era un amigo de un amigo mío, de bandito, de hecho. Déjenles cuento la situación. Este crack, yo ya lo había visto que estafaba y se metía al mismo servidor una media hora después. O sea, tenía el descaro de volver y presumía cosas que estafaba. Es un estafador de primera, o sea, se hace pasar por pobre, estafa y aparte le quita cosas a sus amigos. Este maldito le tuvo confianza suficiente para prestarle el grifo neón. A ver, permítanme. ¿Y qué pasó? Pues este crack se lo estafó. Aquí andó. Ahorita les digo algo. Este crack se lo estafó y pues eso ya no está tan permitido, ¿no? O sea, es un grifo neón. Este crack se tardó días, casi, casi semanas haciendo el grifo, creciéndolo y todo. Entonces yo digo que no es justo. No es nada justo que este estafador de primera, pues, les quite las cosas que con tanto esfuerzo se gana a la gente. Entonces vamos a reportarlo aquí por estafa. Digo, yo tampoco quisiera que me pasara algo así, así que voy a optar por ya no prestar mis cosas. Ahorita tengo unas cuantas prestadas. Entonces. Entonces, nada más voy a recoger mis cosas y listo ya. Ya no presto cosas. Estoy viendo que hay muchos estafadores ahora en día. Bastantes. Hay más que antes, se podría decir. Entonces ya no estoy seguro, ¿vale? No voy a prestar cosas y por favor ahí reporten a ese castroso. Ahí me dicen si lo reportan, por favor. Es urgente. Es un grifo neón que vuela y monta. O sea, no es cualquier jalada. Así que reportenlo, por favor. Este, se los pido de favor. Es más, este. Estoy pensando que busquen la página de Facebook Family Lanza Forever. Creo que se llama así. Family Lanza Forever. Ahí les dejo, este. Algún, trato de poner algún link. Que el link que ponía no te llevaba a la página. Les pongo el link y tómenle de captura donde lo están reportando. Y yo les doy un regalo de 500 bucks en Adopt Me. El regalo este legendario. Entonces, ahí reportenlo, por favor. Y se agradece bastante, ¿vale? Si quieren el regalo, pues ya saben. Ahí me mandan una captura. Y, pues bueno. Ya más nada. Espero que les guste el video. Por favor, apóyenlo. Si tienen algún estafador que les hizo algo así, díganme. Y entre todos, podemos reportarlos. Yo digo que 50 reportes. Ya sería banear la cuenta. Así que, a darle muchachos. Yo los dejo. Y ahorita nos vemos con un video más de un animalito neón. Bye.